Noticias MBS con Alejandro Cacho. Guillermo Valencia hoy es un activista y fue presidente municipal de Tepalcatepec precisamente y sufrió también los embates de estos grupos que a base de fuerza, de violencia y de cometer delitos pues dominan aquella zona. Guillermo, buena tarde. Muy buenas tardes Alejandro, como siempre un placer saludarte. ¿Qué estamos viendo o qué está pasando allá en Tepalcatepec? Bueno, pues tú lo dijiste claramente. Hay tres cosas que yo veo. Primero, que el gobernador no gobierna ahí, que es una zona donde no hay ley, donde no hay Estado de Derecho, donde hay una ausencia total de autoridad. Segundo, que estas personas tuvieron ya la capacidad, la fuerza hace tres años. Todo lo que está pasando, yo tengo tres años, Alejandro, diciéndolo. Tú me has dado varias oportunidades de externarlo en tu programa a lo largo de tres años. Ya corrieron a un presidente municipal. A mí me sacaron a punta de pistola un comando armado que obedece precisamente a este personaje. Cuando quise regresar a Tepalcatepec a desempeñar mi cargo, a pesar del abandono y de la oposición de Alfredo Castillo, bueno, pues me levantaron así, me levantaron y me salió por solamente muy poco de haber perdido la vida en aquella ocasión. Bueno, si ya sacaron al presidente municipal, si sacaron al general Gurrola, que representa no solamente las fuerzas del orden en Michoacán, sino también al ejército, y también, literalmente, a pedradas, con palos, y sacaron al gobernador del estado, nada más faltaría que sacaran al presidente de la república, que obviamente eso no va a suceder, porque la persona que se encargó de orquestar todo esto, pues obedece a intereses de Alfredo Castillo Cervantes. Así que, bueno, pues es realmente lamentable lo que vive nuestro estado, y bueno, desafortunadamente, y lo dejo porque no me gusta que estén así las cosas en mi tierra, bueno, pues el tipo me ha venido dando la razón, y esto es el reflejo del hartazgo social que se vive en contra de las autoridades, porque la gente de Pacatepec está cansada de mentiras, está cansada de que los manipulen, de que el mismo gobierno los usó, y bueno, pues ahora estamos viviendo las consecuencias. Yo hace algunos años le dije a Alfredo Castillo que estaba propiciando que simple y sencillamente borraran a la autoridad de la faz de Tepalcatepec. Bueno, pues hoy lo que está sucediendo es una consecuencia directa y responsable de Alfredo Castillo Cervantes por su actuar y por todo lo que hizo en Michoacán y propiamente en Tepalcatepec. Pero bueno, Alfredo Castillo ya no está ahí, y ahora... No, 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 ya no está dejando, pero estamos padeciendo las consecuencias de sus actos. O sea, él empoderó a esos criminales que hoy se dan el gusto de sacar a pedradas a un gobernador. Digo, yo he sido muy crítico del gobernador Silvano Orioles, he sido muy crítico de que quiera arreglar las cosas de Michoacán solamente con declaraciones, de que gaste más en operativos personales, en helicópteros, en camionetas blisadas, en traer cientos de escoltas, que en los apoyos que lleva a los municipios. Pero la imagen que se está dando ahora de mis municipios es totalmente atroz y realmente lamentable porque ven detrimento de la imagen del gobernador, de la institución, de lo que representa. No, yo estoy de acuerdo, Guillermo, estoy de acuerdo en que Alfredo Castillo tiene una responsabilidad muy importante en toda esa situación, pero hoy la responsabilidad la tiene en sus manos por un lado Silvano Orioles y por otro lado también la federación, el gobierno federal, ¿no? Bueno, pues el Procurador General de Justicia de Michoacán sigue obedeciendo órdenes del gobierno federal, va a Tepalcatepec y se reúne con el abuelo Farías y no lo digo yo, ha salido en medios de comunicación nacionales en términos de gobernación, de gobernabilidad. Bueno, la batuta la lleva el gobierno federal, así que también son responsables de esta situación. Y creo que el gobernador debe de cambiar su estrategia porque con discursos, con declaraciones y con mentiras, bueno, no se va a resolver nada. Ya se evidenció Alejandro. Primero la Coordinación Estatal de Comunicación Social negaron rotundamente los hechos, negaron que el gobernador hubiera ido a Tepalcatepec. Los videos empezaron a fluir, quedaron totalmente silenciados y bueno, ahora tuvieron que recular y decir lo que en realidad pasó. Pero qué necesidad hay de que mientan, de que nos puedan engañar. ¿Cómo se podría o cómo se debe solucionar esta situación? ¿Cómo evitar que sigan mandando esos grupos en zonas del Estado dado que han tenido esta problemática desde hace años y que los gobiernos han sido incapaces de solucionar? Bueno, pues aplicando el Estado de Derecho, pero desafortunadamente no lo hacen, pues porque la misma autoridad está arrodillada frente a los capos del crimen organizado. Ellos son los que tienen armas, son los que tienen dinero y en lugar de enfrentarlos, pues les dan protección. Todo lo que estaba viviendo Tepalcatepec es a consecuencia de lo que sucedió hace algunos días del atentado que tuvo el abuelo Farías. El gobierno del Estado se arrodilló ante él, le pusieron seguridad especial en el centro de salud donde estaba en Apatzingán. Hay un video que te invito a que lo veas, Alejandro Cacho, de cómo regresó el abuelo custodiado por más de 50 camionetas entre la policía estatal y camionetas de civiles armados, de sicarios, de esos que dice Iván Oroa, que ya no hay, de cómo regresó a Tepalcatepec. Y dijeron, pues mientras se le siga dando ese tipo de privilegios a estas personas que se dedican o que lucran con la necesidad y la pobreza de la gente, no se van a ganar nada. Yo enfrenté, me atreví, mis problemas, Alejandro, todos mis problemas de tener que salir de Tepalcatepec, de inclusive estar exiliado en Estados Unidos y de que hoy mi vida corra peligro, fue por haberme osado a enfrentar a estas personas, de cuidar la institución del presidente municipal, de no infringir la ley, de no violentar el Estado de Derecho. Y hoy lo que se vive es una consecuencia de la irresponsabilidad del gobierno federal de mandar a ciudadanos armados a enfrentar a criminales. Y de que, bueno, desafortunadamente, grupos del crimen organizado infiltraron y financiaron los grupos de autodefensa y hoy estamos padeciendo, pues, una situación realmente deplorable, no solamente en Tepalcatepec, sino en toda la región donde la ley le imponen, no los presidentes municipales, sino los grupos, los capos del crimen organizado y del narcotráfico. ¿Esto entonces no va a cambiar? Bueno, pues, mientras sigan arrodillados frente a los capos del narcotráfico no va a cambiar absolutamente nada. ¿Quién está arrodillado, Silvano Aureoles? Pues, vean nada más cómo lo sacaron de Tepalcatepec. Es claramente una afrenta, o sea, una institución y que demuestra el nivel de fortaleza de los capos del narcotráfico. La autoridad federal y estatal han sido totalmente condescendientes con ellos, les han cumplido a lo largo de muchos años todos sus caprichos y, bueno, pues, ahora vemos las consecuencias. En personajes como el delegado o exdelegado de Gobernación Florentino Coaya, como el procurador de Justicia de Michoacán, era más fácil atender o reunirse con el abuelo Farías que recibir a un presidente municipal o a un diputado local. Así que es el nivel de descaro y desfachatez que se está viviendo en Michoacán. Entonces, el gobierno de Silvano Aureoles arrodillado ante los delincuentes, ante los narcotraficantes, y el gobierno federal, pues, simplemente no hace nada. Bueno, pues, creo que en gran medida el gobierno federal es el responsable de lo que está sucediendo en Michoacán. Y mientras no combatan a los criminales, mientras no vayan tras ellos, las cosas van a seguir igual o se van a poner peor, porque ahorita las cosas en Tepalcatepec son el reflejo de esa complaciente actitud del gobierno federal. Y, bueno, mientras no cambien su estrategia, no van a funcionar. Estamos viviendo, Alejandro, las consecuencias de un experimento fallido del gobierno federal. Así es que, bueno, mientras no se decidan actuar, las cosas no van a cambiar. Y también, mientras no hablen con la verdad, porque si algo te está cansado el pueblo, y sobre todo en Tepalcatepec, es de mentiras, es de la corrupción, de la actitud de los gobernantes, y, bueno, pues, ahí están las consecuencias de sus mentiras. De acuerdo, de acuerdo. Guillermo Valencia, gracias, como siempre. A tus órdenes, como siempre, puedes saludarte. Hasta luego, buena tarde. Guillermo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec, Michoacán. Noticias MBS Con Alejandro Cacho